En el siglo XXI, 10 de octubre de 2010, la gente de Buenaire fue recolonizada, desplazada y abusada como nación por los Países Bajos, un miembro de la Unión Europea y las Naciones Unidas. Holanda cometió atrocidades contra el pueblo de Buenaire. La desigualdad social, la opresión de sus derechos y la supresión de su cultura en Buenaire impuso leyes políticas, reglamentos e impuestos. Despojaron a la gente de sus recursos alimentarios, naturales y tierras heredadas y los dejaron en indigencia a las comunidades locales. Los bonaerianos, ahora una población reducida, se ha convertido en un grupo minoritario en su propia isla en menos de una década. James Inies es el primer antillano que habló públicamente en el C-24, Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. En 2005, un joven banquero comercial de unos 30 años, expresidente y miembro fundador de la plataforma de ONG Buenaire, jugador nacional de Texas, tenis y fútbol. Abandonó su vida profesional como banquero comercial y se convirtió en activista de derechos humanos, antes de la disolución de las andillas neerlandesas el 10 de octubre. El 10 de octubre de 2010, Buenaire se incorporó e integró a la estructura holandesa, lo que no se hizo de acuerdo con los principios de derechos de autodeterminación de la ONU. En su opinión, los políticos y las partes interesadas de la isla carecían de haber aprendido de nuestra historia colonial y parecían estar comprometidos a seguir un sistema de gobierno establecido por los holandeses que fue impuesto. Por nuestra división y autodestrucción y no por nuestra emancipación, empoderamiento y construcción de nación. James Inies escribió cientos de cartas al, primer ministro de los Países Bajos, Gobernador de las Antillas Holandesas, Gobernador de Buenaire, Parlamento de los Países Bajos, la Reina Beatriz y el Rey William Alexander, Derechos Humanos, a la Corte Internacional de Justicia, Relaciones del Reino, CARICOM, Naciones Unidas, CELAC, UNASUR, OAS, IPCO, Parlatino. Después de no recibir la respuesta, el señor James Inies fundó NOSKE Bonaire Ubeck, que se tradujo como Queremos Recuperar Bonaire, y orquestó cientos de protestas dentro y fuera de Bonaire que llevaron a lo que hoy es la NKBB. 2010, Bonaire obligado a ser parte de Holanda, como estandarte público sin igualdad de derechos, lo que convierte al pueblo de Bonaire en ciudadanos de segunda clase en el mismo reino holandés y la constitución holandesa. Por lo tanto, nuestras fronteras se abrieron para la migración sin restricciones de europeos holandeses, a través de campañas promocionales agresivas en Holanda con incentivos. Residir en Bonaire con vacaciones fiscales y beneficios y posteriormente pueden votar después de 90 días en las elecciones locales. El señor Inies sacrificó 222 días protestando día y noche por la refrendo. Después de dos meses, el gobernador notificó al señor Inies y su grupo con 48 horas de anticipación para que se mudaran y dejaran de protestar. Pero tuvo que retirar su orden después que cientos de personas acudieron a la oficina del gobernador y protestaron para dejar al señor Inies para que pueda seguir protestando. El señor Inies se negó a abandonar la oficina de gobierno hasta que se concedió un referéndum. El referéndum 18 de diciembre de 2015. 5.040 igual al 65.55%. Voto no. Rechazo abrumador. Después de 222 días sin parar, sentados, 24 horas del día, los 7 días de la semana, frente a la oficina del gobernador, los políticos firmaron un acuerdo con el señor Inies para brindarle a la gente de Bonaire un referéndum para que el señor Inies deje de protestar y pueda irse a casa. El parlamento holandés se negó a respetar el resultado del referéndum del pueblo de Bonaire, que rechazaron el estado actual y voto no. Como uno de los pocos activistas intransigentes en las islas holandesas, el ministro holandés Plaster y otros se sorprendieron y tomaron por sorpresa y empáticamente desafiaron al señor Finies a que dejara de hablar y formara un partido político. El señor Finies expresa que solo después de que Bonaire sea incluida en la lista de la 1, las elecciones locales volverán a tener sentido y va a contender para ayudar a restablecer y hacer realidad los derechos humanos y democráticos suprimidos del pueblo de Bonaire. En KBB se embarcó en la campaña de donación SOS Naciones Unidas para ir a la sede de las Naciones Unidas para exponer las acciones antidemocrático e ilegales holandesas. 26 de junio 2016, con la bendición del pueblo de Bonaire, el señor Finies subió a un avión decidido a visitar la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Contra todo pronóstico, se hizo historia cuando el señor Finies habló en el C-24 de las Naciones Unidas. A través de recaudación masivo de fondos y donaciones, NKBB se contrató al Dr. Corbyn y al proyecto de estudios de dependencia para iniciar el proceso de volver a incluir a Bonaire en la lista de territorios no autónomos. Reunión y cabildeo con embajadores de la ONU. Vicepresidente Sierra León. Vicepresidente de Cuba. Presidente de Venezuela. En 2018, con gran determinación, el señor Finies llevó al gobierno de puesto de San Estaquio a la sede de Caricom para concienciar sobre las atrocidades holandesas. Abril de 2018. Reunión histórica en Georgetown, Guayana, con el secretario general de la sede de Caricom, presentando el libro verde de Bonaire y el libro blanco de Statia a Caricom. El señor Finies asistió a la reunión de Caricom, Cof Cor, en las Bahamas para concientizar a todos los países de Caricom. Ministro de Relaciones Exteriores y Vicepresidente de Guayana, señor Carl Greenish. Actualmente Presidente de Surinam, señor Chan Santoki. Ministro de Relaciones Exteriores de Grenada, señor Peter David. El señor Finies continuó la misión de concientización en todo el Caribe y América Latina. Actualmente Barbados Caricom, embajador, señor David Comisión. El señor Finies ha enviado denuncias sobre violaciones de derechos humanos por parte de los Países Bajos, desde 2012 hasta 2021, a la Oficina de Ginebra del Alto, Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El señor Finies encargó a la Oficina de Activista de la NKBB y SAAR dos banderas de las Naciones Unidas. Cabildeo y unificación con las antiguas islas de las antillas irlandesas. Curacao. Actualmente Ministro, señor Charles Cooper. Donación hasta la investigación SGA. Saint Martin. Primer Ministro, señor William Marlin. Aruba. Primer Ministro, señora Evelyn Weber Cross. Cabildeo Copal, México. Forma alianza con las islas antillanas y caribeñas. Suati Mandela, nieta de Nelson Mandela y Winnie Mandela. Hubo tres atentados contra la vida del señor Finies. Septiembre 2012, enero 2015, junio 2017. El gobierno de Bonaire, en representación de los Países Bajos, arrestó ilegalmente a señor Finies, en presencia de ministros y representantes de Holanda y las islas antillanas en Bonaire, el 6 de septiembre de 2019. La historia de la anexión ilegal de Bonaire está documentada en un libro escrito por el señor James Finies. La anexión ilegal resultó en una migración masiva de colones que despojó a los nativos bonaerianos que en la última década fueron reducidos y convertidos en minoría en su propia isla. No tienen representación en ningún foro y no tienen ninguna voz para defender sus derechos. Por favor, apoyen nuestra lucha para volver a incluir a Bonaire en la lista de territorios autónomos de las Naciones Unidas, el pueblo de Bonaire, sus derechos a la autodeterminación, la descolonización y las reparaciones. Gracias. 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 Gracias.